De mi cabeza, de mi cabeza, de mi cabeza Por más que quiera ya no puedo olvidarte Te has vuelto irremplazable para mí En tus redes yo me siento atrapado Un poco hipnotizado, todavía sigues aquí Adolfo, para mí, compañero, el pinte y Farid Miquel Dices que lo hice antes que no ya puedo olvidarte Te has vuelto inreemplazable para mí En tus redes yo me siento atrapado, un poco hipnotizado Y todavía sigues aquí Y es aquí aunque me duela sentar Hoy no lo puedo ocultar Ay, yo te sigo queriendo Dices, el almacén está haciendo pedazos Y hoy me toca sentar Que mi único compañero es la soledad Ay, no te puedo olvidar Canción del corazón Al caer la noche, el Gamer Te has vuelto inreemplazable para mí Al, al, al caer la noche Al, al, al caer la noche El Gamer El fenómeno musical Cien por ciento buenísimo Cien por ciento en vivo Papá, pañero, el pinte y Farid Miquel Dices que lo hice antes que no ya no puedo olvidarte Te has vuelto inreemplazable para mí En tus redes yo me siento atrapado, un poco hipnotizado Y todavía sigues aquí Pero es la soledad Ay, no te puedo olvidar Y esto me hace mal Quisiera olvidar de tus besos de ti Y esto me está haciendo pedazos Y hoy me toca aceptar Que mi único compañero Es la soledad Y esto me hace mal Quisiera olvidar de tus besos de ti DJ Walter, DJ Neneo, DJ Paco, Wittgen Pau, Wittgen Pau, Wittgen Pau, Wittgen Pau. Muy pronto tenemos a Wittgen Pau. El estilo firmativo. Ya que estoy yo triste en la voz, que está en la voz. Si siempre te pienso, en cada momento, que quédese en mi mente, y que salga, quédese, Herr St Bren Carter. Comunicado, b aun del ratón, pero tengoodka y como美 todo movimiento. Si siempre te pienso, en cada momento, sigues a mi mente, y que salga, quédese en mi cylinder, y que salga, quédese en mi cylinder, Ay, que yo el listo abierto, yo el listo abierto, yo el listo abierto, yo el listo abierto, yo el chico Ay, dime cómo es, el chochito y el chiquitico Ay, síguese, venga ahí, venga ahí, venga ahí, conmigo ahí Pero tengo ahí, tengo, 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 ahí suavecito, cuéntenos, suavecito Sabe mi play, la gente es tu mano Ay, síguese, venga ahí, conmigo ahí Pero tengo, tengo que olvidar No te preocupes que aquí estoy yo, Cristo abierto Ay, dime cómo hago, si siempre te pienso, en cada momento, síguese en mi mente Ay, síguese, venga ahí, venga ahí, venga ahí, venga ahí, venga ahí, venga ahí Dime cómo hago, si siempre te pienso, en cada momento, síguese en mi mente Ay, ay, Jaime Camelo, Jaime Camelo, ya van tres limosines y las que faltan Ay, güey, mamá